En la playa blanca El olor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares Y con rayitos de luna van haciendo sus cantares El pescador de mi tierra 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 Bailan las canoas formando una fila Bailan las canoas formando una fila Mientras canta el boga su canción sentida Mientras canta el boga su canción sentida Y en toda la ranchería se ven bonitos altares Y en toda la ranchería se ven bonitos altares Donde ruidos y tambores interpretan sus pesares El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra La gaita se queja, suenan los tambores Es la noche buena de los pescadores Es la noche buena de los pescadores La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares Y con rayitos de luna van haciendo sus cantares El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra